Arribes a una casa, guida, y neta, y guida, pero en plirida. Pasan una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas, pasan un mes. Y un día, arribes a casa en calça, y dices las cosas en un ratón. Suspires, y mire, te adones, que ya no estás sol. No tienes por, no estás sol. No estás sol, no tienes por. Som els borrellons i anem per terra, i no és que vulguem fer-vos la guerra. Ai dolor, anem a revolcons, y vos mirem desde el ratón. No estás sol, no estás sol, no estás sol. No estás sol, no estás sol, no estás sol. No miras así, yo soy padre tú, de tu hernascú. Ando he crecido y me he perdido. No estás sol, no estás sol. No estás sol, no estás sol. No estás sol, no estás sol i no estás sol. Gerasca, la verdad. Horsión que la verdad. Reyes imploran ellos, cantando la su canción. Somos los reyes y vamos por tierra, y no es que vayan a hacer vos la guerra. Ay, dolor, anemos a rebotos, y vos miremos desde el rapón. Por eso somos los reyes y vamos por tierra, y no es que vayan a hacer vos la guerra. Ay, dolor, anemos a rebotos, y vos miremos desde el rapón. ¡Gracias! En fin, 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 en una solista, es vergonyosa, a veces no voy a hacer lo que sería un malo. A mí que no le da ganas, pico al día. A dormir. Som el borrellón y anem per terra. Y no es que vulguen fervos la guerra. Ay, dolor, anem a rebondons. Y vos mirem tres de trajons. Som el borrellón y anem per terra. Y no es que vulguen fervos la guerra. Ay, dolor, anem a rebondons. Y vos mirem tres de trajons. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.